Hoy a compartir con ustedes una cadena de trinos que comparte un testigo electoral donde se puede evidenciar fraude electoral. Estos hechos ocurrieron en el consulado de Colombia en la Ciudad de México. Esto sucedió el 9, hace dos días, el 9 de marzo de 2022. Para que logren entender lo que sucedió, les sugiero que lean el texto que aparece en la parte superior de cada video. Por favor, que quede exacto este número, porque este número se debe conseguir con los 1 y lo firman. Entonces, los 1 y nos van a entrar acá. Yo sí, desde el rato. Una pregunta, ¿en los que estamos diciendo al voto podemos colocar en el total cero? ¿O la raya? No, la raya. ¿O la raya? ¿O la raya? ¿Y la raya? ¿En los partidos estimados? ¿Que no tienen voto? Nada, nada. ¿Raya especial también, no? No, nada. La impresión de la retroría es nada. ¿Listo? Porque si ustedes se pueden eliminar todo eso, salen. 8, 6, 6, 6. Y se cierra esto a las 11 de la noche. Movimiento. Los testigos en el extranjero pueden tomar video porque el medio oficina está en la norma. ¿Puedo tomar la raya? ¿Te la puedo traer? Ahorita no la tengo esa, pero eso sí. Si quieres, díjale aquí a la cámara que no es permitido y ya. Lo que nosotros tenemos acá, el proceso electoral, fotos de los formularios 14, lo que dice el manual de registradores. Video. No, foto. Video. Foto. Si usted quiere presentar una queja, la puede presentar, pero no es video. Aquí estamos. Voz alta, gracias. Dos, tres, cuatro. Los testigos en el extranjero pueden tomar... La verdad es que no voy a romper. ¿Listo? ¿Están separados? ¿Listo es lo que sí? Aquí son claveros, poder chipiar. Esto es nuestro... Claveros, delegados, transmisión. Entonces, mira, el video del pan, abrirle estos sobres, preparado, por favor. Nm, Mira, me quedé así como en el torneo del terror de este cuerpo, al ver... El verde, los sobres... Gracias. ¿Ok? Listo. Como ustedes ya terminaron el frontero, vean los grupos de consulta. Ya van a ignorar y ahí están las cuentas de este cobre. No, puede ser algo largo igual. Entonces, ¿vamos a introducirlo acá? Punto con tres roda. ¡Tres roda! Aquel distinto. ¿Listo? No lo da? No, ¿verdad? No. No tenemos eso. ¿Verdad? Le procederemos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.